Algunas zonas de Tuluá están siendo beneficiadas con obras en sus vías. El barrio El Descanso también es intervenido en algunas de sus calles. Con problemas en tiempo de lluvias como inundaciones, pantano, polvo y el deterioro de sus vehículos por el mal estado en las vías, eran algunos problemas por los que pasaba la comunidad del barrio El Descanso con estas vías sin pavimentar. Es una obra que hace más de 18 años la estábamos esperando, muchas administraciones la prometían y nunca los cumplieron a todas estas comunas donde hemos estado visitando en el día de hoy, como es Guayacán, El Limonal, Villa Liliana, aquí en El Descanso y muchas más. También tenemos por la calle 28, parte céntrica de nuestra ciudad, que también estaba deteriorada, nuestro alcalde también tuvo ojo para esa. Entonces, de verdad que lo que prometió en su campaña lo está haciendo realidad en el día de hoy. Estas obras tendrán una duración aproximada de 80 días. Estas adecuaciones viales son obras a todo costo. Es decir, que la comunidad no debe de poner materiales para culminar la obra. Durante muchos años hemos luchado siempre con la comunidad para un pavimento comunitario. Siempre era, si no teníamos una parte del cemento, pues siempre nos daban la espalda. Las administraciones pasadas siempre nos ponían como pañitos de agua tibia. La vida nos va a cambiar porque ya no es que nos van a, cada vez que llueva nos vamos a inundar, porque aquí siempre nos inundábamos. Era un problema en los momentos de lluvia, pero ahora es diferente. Ahora se va a estratificar mejor las viviendas de cada persona y podemos vivir tranquilamente de un polvo, de una enfermedad porque el pavimento, eso nos trae, ¿no? Nos trae soluciones, tanto personal como en la vida cotidiana. Estas intervenciones se iniciaron también en otros barrios de Tuluá, como el barrio Guayacanes, zona céntrica de Tuluá y próximamente iniciarán en el barrio San Benito de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!